No dejamos Teruel, la dana causó numerosos imperfectos en las viviendas, en varias viviendas de Montalbán. Las demoliciones han comenzado hoy en tres de las edificaciones que presentan un estado más crítico. Comienza el derribo de los 19 inmuebles. Vamos a ir de una en una, viendo cuál es la más peligrosa, viendo cuál es la que corre menos peligro y vamos a ir derribando una a una, también vía comunicación a sus dueños, si no subsidiariamente el ayuntamiento ejecutará y derribará. ¿Por qué? Pues porque tenemos que quitar el peligro. Tenemos que quitar el peligro, están crujiendo las casas, se están hundiendo y lo que no queremos es que caigan a la vía pública y afecte personalmente a nadie cuando hasta ahora no hemos tenido ninguna desgracia. Colindan con otras viviendas a las que están afectando. Están afectando con humedades, están afectando con grietas y todo eso también tenemos que subsanar. No solamente es derribar y sacar escombro, sino tenemos que luego sujetar también esas viviendas y tenemos que también sellarlas para que no tengan problemas de humedad y afecte también ahora a otras. Se sumarán a los muchos escombros ya retirados tras la dana. Habremos sacado más de 20.000 toneladas de material aquí acumulado, de piedra, roca, barro, árboles enteros, y seguimos limpiando y acondicionando un poco lo que son las entradas de todo este barranco pues para si viene otra avenida pues que vaya por donde tiene que ir, que es por su canal. Tenemos muchos destrozos, calles que se han ido, parte del canal que se ha hundido también. No será fácil. Hay sitios que no sabemos ni cómo hay que hacerlo porque no hay caminos, no hay nada, solo hay grandes agujeros. Queda mucho camino por trazar. Gracias. Gracias.